de A.M. difícilmente se hace pero gracias por venir de todas maneras a escuchar el partido venezolano que lleva 40 y pico años cantando y que vamos a seguir dando un ejemplo a los jóvenes los nuevos valores y quiero agradecer el paso a la Canteve por invitarnos, por realizar este tipo de eventos que le da la oportunidad a todos los artistas venezolanos y ahora que todas las demás industrias y entes privados se aboquen a alguien presente para nuestro pueblo, para nuestros amigos, para toda la gente que no puede ir a lugares nocturnos ni quiere ir tampoco esto es un buen cenario así que gracias por venir y gracias a todos por esos aplausos cariñosos para este trío venezolano contigo aprendí que existen nuevos y mejores emociones contigo aprendí para hacerle un montón de ilusiones para hacerle un montón de ilusiones porque la semana tiene más de siete días hacerle un montón de ilusiones y hacerle un montón de ilusiones y hacerle un montón de ilusiones yo contigo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz contigo aprendí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!